No vas a traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio. ¿O por qué te equivocaste en la cuenta? No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, sin lo que tu padre no pudo ser. No vas a traerlos al mundo porque es obligatorio, que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo. Y del tiempo no basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste niño será mañana, es muy tarde, estoy cansado. No vas a comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. No basta. No basta.